Buenas tardes compañeros en estudio, nos encontramos desde el corregimiento del centro, más exactamente a la altura de la vereda La Sira, donde la comunidad desde tempranas horas de la mañana decidió tomarse las vías de hecho, ya que manifiestan que desde la electrificadora de Santander no se les ha suministrado un buen servicio. La comunidad se encuentra inconforme, ya que debido a que en horas de la noche se han presentado algunos cortes de energía, lo cual ha perjudicado a la comunidad de este sector. Tenemos una problemática con la electrificadora, la EXA. Estamos haciendo, desde hace más de tres meses, venimos informando un cambio transformador, donde por el momento, hasta las alturas, no nos han dado ninguna respuesta sobre esa cuestión. Nos han achacado por la cuestión de que hay gente ilegal. Nosotros aceptamos que vinieran e hicieran el trabajo correspondiente de la electrificadora y vinieran a hacer los trabajos que tenían que hacer, listo, bien. Pero el día de ayer llegó la EXA y nos dijo una respuesta que nos sacó a estas actividades para hacer el día de hoy, que fue la respuesta que la línea donde estaba conectada el transformador era de Ecopetrol, y el transformador era la EXA. Y le dije, entonces, ¿por qué nosotros pagamos residuos tan caros? Entonces, ahí es donde estamos la problemática, porque es que llevamos noches tras noches, siete de la noche, sin luz, hasta el otro día, seis o ocho de la mañana, sin luz. Ese transformador está para cambio. Los mismos funcionarios de la electrificadora han dicho que ese transformador está para un cambio. No sirve, no sirve ese transformador, no sirve. También le pedimos que revisen el tema, porque hay señores que permanecen con oxígeno día y noche. Anoche nos tocó sacar el señor, en el momento está en el hospital. El día que le pase algo a ese señor, ¿quién nos va a responder a nosotros por ese señor? La electrificadora de Santander ya hizo presencia en el lugar, al igual que el proyecto Las Ciro Infantas, y hablaron con la comunidad de este sector, que decidió tomarse las vías de hecho, manifestando que mañana, en horas de la mañana, se estará realizando una reunión para poder llegar a una solución ante esta problemática. Vinieron, mandaron a un funcionario a revisar cuántas casas habían ilegales, ya las revisaron, ya pasaron el informe a la de esas, cuántas hay ilegales, cuántos pagamos luz, ya vino los funcionarios de Sierra Col, ya hablamos, mañana a las 8 de la mañana va a haber un diálogo con los funcionarios de la electrificadora, a las 8 de la mañana llegan acá. Entonces, es lo único que le pedimos a la electrificadora, que por favor, así como todas las comunidades, tanto de Barranca de Armeja, como en el Centro de Ecopetrol, pagan puntual los recibos de luz, que hagan un buen servicio a las comunidades. Desde Enlace Noticias continuaremos atentos a esta información, acerca de lo que sucede o cómo se desarrolla esta problemática que presenta la comunidad de este sector y las posibles soluciones que se puedan dar. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.